hola mis amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo pesca con los turcios aquí andamos pescando el 45 en garbeston para los que me preguntan donde vengo a pescar ahorita los vamos a meter para allá para el lado del monte donde termina el 45 parquean el carro aquí el parqueo y se meten aquí para la mano izquierda para allá yo pesco para el lado de allá para los que me preguntan donde pesco aquí venimos a pescar el día de hoy es una buena mañana de apenas unas 7 ahí vienen mis amigos que me acompañaron el día de hoy a pescar y venimos a hacer un videito a ver tal vez logramos dar algo y vamos a estar grabando bueno mis amigos aquí estamos en el punto de pesca este es el lugar que les digo nosotros pescamos allá atrás pero alguien más está allá aquí venimos aquí a pescar también bonito el paisaje el día de hoy estamos pescando con lisa con camarones venimos en busca de los rojos y unos buenos rojitos tenemos tres cañas con lisa tal vez logramos dar algo y si no se han suscrito al canal suscríbanse al canal activen la campanita para cuando suba un vídeo sean las primeras personas en recibir las notificaciones y gracias por ver mi vídeo muchas gracias a todos le quiero mandar un saludo a buciel a jimmy buciel garcia saluditos jimmy gracias por ver mi gracias por ver mi vídeo muchos saludos a ti a la próxima venimos a pescar a la próxima lo invito porque vengamos acá a pescar a Galveston que vengamos a ver si nos vamos a grabar un par de pescadas y vamos a seguir grabando lo poco que podamos a ver si nos vamos a grabar un buen rojo porque como está grabando lo poco que podamos grabar porque siempre venimos todos a pescar y nadie quiere estar grabando porque mi cámara casi no va a ver que no me graba mucho mi cámara entonces vamos a seguir a bonito el paisaje bueno mis amigos ahí está el pescado de camarada tercero para él ya dale vuelta que no se mira la Aital primer rojo del día tercero para él que es el único que ha sacado ahorita ahorita ya bonito va cuánto? como? como cuánto? 40 pulgadas 40 pulgadas en el anzuelo ya donde lo traje y no es el sábado por lo traje de mañana 40 pulgadas verdad? vamos por más vamos por más chicos allá trae otro pescado de camarada ya está bonito ese pescado man ah? está grande ah? está grande ah traje otro el camarada ahí está grande? si otro el surdo esta grande ya primero grande del día tercero para él cuivete revienta cuivete revienta cuivete revienta cuidado cuidado es un rojo es un rojo metete papa metete espera 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 no tiene bien trabajo es un rojo es un rojo es un rojo contra el agua miren mis amigos este fue el rojo que cayó y se me fue el teléfono al agua si si ahí está se le quebró la caña a mi amigo levantalo se me la voy a la mano que se va más hay que se quebrará la caña primer rojo del día para aquí para mi camarada se me ha ido el teléfono al agua chico ya lo encontré ya todo lo que tiene que pasar uno para venir a pescar levantalo muñeco levantalo se quebró la caña a mi amigo acá se la quebró pero se te quebró acá por pendejo porque lo podías agarrar no wey es que esta puta caña no sirve oh que te la barata miren lo ves cholote papa es el pescado más grande que hemos agarrado aquí en este canal de youtube miren es el pescado más grande que tenemos aquí en el canal de youtube va absurdo con camarón absurdo un camaroncito cayó papa como unas 40 pulgaditas ahorita lo vamos a medir bueno mis amigos aquí andamos todavía en la pesca nomás hemos logrado agarrar un rojo no hemos podido agarrar nada nada más nomás uno no esta muy bueno el piquete ahorita ya lo están trabando mucho las cañas pero aquí seguimos la misión es agarrar otro más para añadirlo ya apenas llevamos uno y vamos por más tal vez logramos agarrar otro más y a todo esto ya son como las 11 de la mañana y entramos aquí como a las 7 y media llevamos como 3 horas ya ya hemos agarrado pequeñito pero lo hemos dado a ir nomás el grande que cayó pero vamos a agarrar a ver que pasa bueno mis amigos hasta aquí vamos a ver el final del video no lo fue muy bien la pesca no lo fue muy bien la pesca de hoy nomás logramos agarrar un grande y los demás y nada nomás un grande pico a mi llegando se me fue uno no se pegó bien y se fue estuvo mala la pesca no estuvo tan buena nomás cayó uno de 39 pulgadas un rojito que allá lo lleva mi amigo atrás entonces no estuvo tan bueno el video pero vamos a estar vamos a estar viendo hacer otro video otro día y no se olviden suscribirse al canal gracias a todos los que miran mis videos y me comentan saludos a todos con nosotros será hasta la próxima ya son las 1 de la tarde ya de las 6 de la mañana andamos acá ahí todo el día y nada solo uno pudo salir vamos a dejar hasta aquí el video entonces y hasta la próxima